El estado de salud de El Charro de México, Vicente Fernández, aún tiene muy preocupado a su familia y, por supuesto, a su público en general. Sus más fieles fanáticos están a la espera de que a través de redes sociales los médicos emitan un nuevo comunicado, en el que nos expliquen cómo se encuentra el cantante. Ya ha pasado más de una semana desde que el intérprete ingresó al hospital, esto después de haber tenido una fuerte caída en su rancho en los Tres Potrillos, por la que tuvo que entrar de emergencia a una cirugía en las cervicales. A través de un nuevo comunicado médico, la oficina de prensa de Vicente Fernández señaló lo siguiente. A petición de la familia Fernández, el equipo médico tratante hace de su conocimiento el estado actual de salud del señor Vicente Fernández. Continúa despierto, con analgesia y sedición mínima, aún depende de ventilación mecánica. Su estado cardiovascular es estable, aún con demigración en sus extremidades y muy ligera movilización espontánea al esfuerzo. Continúa su rehabilitación física y pulmonar. A pesar de que Vicente Fernández todavía requiere ayuda para poder respirar, afortunadamente sus pulmones se encuentran libres de cualquier infección. El cantante todavía debe permanecer bajo cuidados especiales, ya que debido a la cirugía que le realizaron, él no puede moverse. Por esta razón, los familiares del cantante quisieron aclarar la versión que decía, que supuestamente ellos estaban buscando trasladarlo a un hospital en Houston, Texas. Pues debido a la condición del intérprete y el reposo absoluto que debe de guardar, sería muy delicado trasladarlo. Además de que sería una falta de educación a los médicos, que lo han estado atendiendo en estos días. Durante este tiempo que ha estado internado Vicente Fernández, sus hijos han tenido la oportunidad de visitarlo. Esto, por supuesto, cada vez que los médicos lo permiten. Ya que, por supuesto, además de tener restricciones por la situación actual, el cantante se encuentra en el área de terapia intensiva. Hace unos cuantos días pudimos ver cómo Alejandro Fernández subió una serie de emotivas fotografías a su cuenta de Instagram, escribiendo unas preciosas palabras. En estas, Vicente Fernández exclamó, Al igual que sus hijos, los nietos de El Charro de México, han estado publicando en sus redes sociales bellos mensajes, pidiendo la recuperación de su abuelo. Tristemente, aunque el cantante este todavía ha internado en un hospital, para los demás miembros de la familia la vida sigue. Mientras Vicente está siendo atendido por un cuerpo médico importante, su familia se sigue desarrollando laboralmente. Este fue el Muro de la Fama, dale like. A este video suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día, nos vemos muy pronto. Bye.